La gitana que predijo la muerte de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal favorito, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más. Así es, amigos. Antes de iniciar con este video programa, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. ¡Bienvenidos, hermanos del misterio! Así es. La historia de Pedro Infante es muy diversa. Existen muchos misterios, muchas incertidumbres, muchas controversias. Hoy hablaremos de una leyenda, pues ya parte del folclor, uno de los grandes misterios, de los grandes enigmas que rodean a la figura de Pedro Infante. Nos referimos a esa predicción que le hizo una gitana a Pedro Infante y que, pues, presuntamente resultó en verdad. Y no nada más a él, sino también a Blanquistela Pavón y a Rogelio Antonio González. Vamos a ir viendo paso a paso cómo estuvo esta cuestión. Así es, amigos. El destino de la pareja de actores y el guionista, nos referimos a Rogelio Antonio González, uno de los grandes guionistas, amigos, que participó en grandes películas de Pedro Infante. Fue realmente trágico. Siguieron el mismo camino estos personajes y fueron, según dicen, advertidos de su muerte por esta misteriosa mujer. Así es, amigos. Presuntamente, Pedro Infante, amigos, uno de los artistas más queridos de México, presuntamente, lo decimos abiertamente, presuntamente, se fue en el 57. Pero tú sabes que han surgido todo tipo de teorías y tú sabes que existe una realidad alterna más allá del mito y de la fantasía. Sí, bueno, la más conocida, la realidad más conocida es que duró hasta hace pocos años, Pedro Infante. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión aquí, amigos, es que el intérprete de Amorcito Corazón, este, un día estaba grabando la película Vuelven los García, una de los éxitos famosísimos de Pedro Infante, cuando se presentó ante ellos una mujer, ¿sí? En el espacio del aire libre, en el espacio del break, ¿verdad? Se presentó una mujer pidiendo leer las manos del staff, con el fin de ganarse un poco de dinero, ¿sí? Fue entonces cuando la mujer encontró a Pedro Infante y Pedro, pues como era muy caritativo, tú lo sabes, accedió con tal de darle unos centavos a la señora de que le leyera la mano. Pero, ¿qué crees, amigos? Según la teoría, la leyenda, el enigma, cuando la gitana vio la mano de Pedro Infante, amigos, cambió su semblante. No dijo nada y pidió ver las manos de los acompañantes, de Banca Estela y de nuestro amigo, este, Rogelio Antonio, ¿sí? Y ella comenzó a verlos, realmente ella se asombró por lo que vio presuntamente en las manos de estos grandes actores y de este guionista y les dijo que no podía decirles, se negó a darles la razón, la verdad, a decirles lo que había visto en sus manos. Y luego Pedrito le dijo, oiga, señora, ¿qué tal que vamos a morir pronto y usted no nos quiere decir para poder prevenirlo? Finalmente, amigos, la señora accedió a decirles la verdad. La mujer le reveló que los tres morirían de manera trágica y en medio de una bola de fuego. Dice la leyenda que ya es parte de la voz populi. Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González se mostraron escépticos, aunque sintieron miedo ante las revelaciones de esta misteriosa mujer. Así es, amigos. Posteriormente, tú sabes lo que siguió. En 1949, amigo, 1949, Trágicamente, Blanca Estela Pavón, amigos, Blanca Estela fue la primera, de hecho, planeó un viaje de la Ciudad de México a Oaxaca para participar en un festival regional. Y tenía todo planeado de que regresaría del evento prácticamente pronto. Blanca Estela decidió, de último momento, cambiar su lugar por el de Marco Antonio Campos, mejor conocido como Viruta. El avión donde viajaba Blanca Estela, modelo XADUH, de la Aerolínea Mexicana de Aviación, que se desplomó a las faldas del volcán Popocatepe. Así es, amigos. ¿Te imaginas? Quienes la despidieron en el aeropuerto notaron que Blanca Estela estaba inquieta, como si presintiera algo. Y, pues, evidentemente, presentía algo. Durante el sepelio de la actriz, Pedro Infante se notó muy afectado y creo que fue uno de los grandes amigos de Blanca Estela. Aquí podemos ver, mira, el avión. Aquí está, mira. Parte de los restos, ¿verdad? Y cuando a Pedro, los asistentes, le preguntaron sobre Blanca Estela, ella dijo palabras que han quedado para la historia. Dijo, yo también voy a morir en un accidente de avión. Como si presintiese, ¿verdad? O como si ya supiese por dónde iba esta cuestión, ¿verdad? Todo lo que hemos platicado en otros videos. Como si ya supiera el plan. Palabras misteriosas en realidad. ¿Cómo se atrevió a decir? Yo también voy a morir en un accidente de avión. ¿Por qué lo dijo? Quizás ya lo tenía preparado. No lo sabemos. O simplemente una corazonada. El ídolo de México, amigos, presuntamente, tú lo sabes, presuntamente, que quede bien claro, porque existe otra realidad alterna. Murió el 19 de abril del 57 en un accidente aéreo. Ese trágico día, Pedro habría sufrido un gran accidente cuando su avioneta, esta de Tamsa, se desploma y provoca un tremendo, tremendo incendio. Mueren varias personas, etcétera. Después de la partida de Pedro y de Blanca Estela quedaba Rogelio Antonio, amigos. Y él, pues tuvo mucho miedo, pues las advertencias de la gitana se estaban cumpliendo, amigos. Así que el director y guionista de La Valentina, de Flor Marchita, de Las Vírgenes Locas, etcétera, evitaba toda cosa volar en avión, no le gustaba volar en avión porque, pues no quería sufrir este destino trágico de Pedro y de Blanca Estela. Se negaba a viajar en avión. Pero no contaba con que la huesuda ya le tenía su camino marcado. Así es, amigos. Y, pues, trágicamente tuvo un percance automovilístico. Ocurrido el 10 de mayo del 84 en la carretera de Piedras Negras, México, amigos. El señor guionista impactó su Atlantic modelo 1981 contra un trailer, lo cual provocó diversas, pues, lesiones que lo llevaron a su encuentro con el Creador Universal. Once días después de aquel fatídico hecho en Coahuila. Así es, amigos. Entonces, al final, yo sé que tú estarás diciendo, todas las personas tienen que tener un final. Nadie es eterno, evidentemente. Pero la gitana pareciese haber presentido que el final sería trágico para estos personajes. Evidentemente, el personaje de Pedro Infante se fue en el 57. Eso es un hecho innegable. El personaje de Pedro Infante desapareció en el 57, víctima de un accidente aéreo. Más allá de que fuese o no fuese un complot, evidentemente allí desapareció el personaje. El hecho de que la persona siguiese existiendo, pues, es otra cuestión. La persona real, ¿verdad? Pero Pedro Infante, como tal, el artista, el personaje, se quedó en el 57, en ese hecho fatídico que conmocionó, no solamente a México, a todo el mundo, a todo el mundo. De habla inglesa y de habla hispana y de todas las hablas habidas y por haber. Así es, amigos, y bueno, pues, es lo que queríamos comentarte el día de hoy. La gitana que anticipó, la gitana que predijo cómo sería, pues, el trágico final de Pedro Infante, Blanquecela Pavón y Rogelio Antonio González, guionista muy famoso de varias películas. Así es, amigos. Y bueno, pues, si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete y, pues, aquí te espero en un próximo videoprograma. Un saludo para todos los amigos y amigas. Un saludo desde Iowa, este estado de los Estados Unidos. Ya se acabó el frío. Ya ahora siguen los tornados y todo eso. O sea, es bonito el clima acá. Es un clima bastante agradable, ¿verdad? O sea, bueno. Muy bien, amigos, saludos a todos. Nos vemos próximamente. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye. Bye. Bye.